Estas son las noticias que nos envía nuestro jefe de información, Mario Toledo, a esta hora. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió hoy a una delegación de dos senadores y cuatro representantes del Congreso de Estados Unidos para discutir temas de la agenda bilateral, esto en medio de las consultas en materia energética y la reciente prohibición por el uso de maíz transgénico para alimentación humana. Y es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador a través de su cuenta de Twitter el que informa acerca de esta reunión y escribió Nos reunimos con la senadora Maggie Hassan, el senador Tom Carper y los congresistas Lou Correa, Dan Kittle, Don Bayer y Jerry Carl. Dialogamos sobre libre comercio, migración y seguridad. La relación con Estados Unidos es respetuosa de cooperación y en beneficio de nuestros pueblos, escribió el presidente Andrés Manuel López Obrador en este tweet. De esta delegación, Bayer preside tanto el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes como el Comité Bicameral del Congreso, mientras que Carper es titular del Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado, siendo ambos integrantes del Partido Demócrata del presidente Joe Biden. Esta reunión se da una semana de la publicación del decreto presidencial que prohíbe el uso de maíz transgénico para alimentación humana y del herbicida lifosato, medida por la que el gobierno de Biden y la iniciativa privada estadounidense manifestaron su molestia, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado cualquier rompimiento. De igual manera, coincide con el seguimiento a las consultas en materia energética en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a empresas canadienses a inicios de mes para conocer sus quejas, como lo hizo el año pasado con firmas estadounidenses. Acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador estuvieron el canciller Marcelo Obrard, así como la secretaria Raquel Buenrostro de Economía y Rosa Isela Rodríguez de Seguridad y Protección Ciudadana, además del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, el general Luis Cresencio Sandoval de la Defensa Nacional y el almirante José Ojeda de Marina, quienes, por cierto, estos miembros del gabinete han andado muy activos con el presidente en los últimos días. Allá vimos en Sonora al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández durante una gira extensa del presidente, a Bacadehuachi por el tema del litio, a Puerto Peñasco por la planta fotovoltaica, en el área de Cajeme por el tema de los pueblos yaquis. Así que, le digo, muy, muy ocupados. Bueno, grábenme muchachos, porque hay...